¿Qué es la Ruta del Propósito Continental? Es un recorrido que hemos dividido en cuatro circuitos en los que conocerás cada uno de los servicios que te ofrece la Universidad Continental, de acuerdo a las etapas por las que transitarás en tu vida universitaria. Ruta 1. Te acompañamos en tu vida universitaria. Ruta 2. Desarrolla tus potencialidades. Ruta 3. Recursos de información e investigación. Ruta 4. Prepárate para tu vida profesional. Ruta 4. Únete a la transmisión en vivo de la Ruta del Propósito Continental por el Facebook Live de Vive Continental y el Centro Cultural. Cerraremos nuestra Ruta del Propósito Continental con un concierto virtual.